Un planeta cuatro veces el tamaño de la Tierra puede estar dando vueltas por los bordes del sistema solar más allá de Plutón, según una nueva investigación. Demasiado lejos para ser fácilmente detectado por los telescopios normales, el planeta invisible podría estar gravitacionalmente tirando de pequeños objetos helados más allá de Neptuno, lo que ayudaría a explicar el misterio de las órbitas peculiares de los objetos. La afirmación proviene de Rodney Gómez, el astrónomo señaló en el Observatorio Nacional de Brasil en Río de Janeiro. Gómez presentó recientemente sus modelos finalizados de computación que sugieren la existencia de un planeta distante. Artículo. Según rtv.ru, científicos de la NASA están interesados en el misterioso planeta Nibiru, que, según los expertos, en un futuro próximo podría alterar significativamente la vida en la Tierra, el mítico planeta Nibiru barra planeta X que, según la leyenda de los antiguos sumerios, ocasionalmente se aproxima a la Tierra, una vez más despertó el interés de la comunidad científica. Científicos de la NASA, confirmaron oficialmente la existencia de Nibiru ya en 1983, comenzando una búsqueda seria de Nibiru con un telescopio especial con la esperanza de localizar el objeto espacial misterioso nuevo que podría poner en peligro la vida en nuestro planeta, de acuerdo con Anonline. Algunos datos más hasta el descubrimiento del planeta X barra Nibiru fue publicado en el Washington Post, TN New York Times y The United States News, noticias de Estados Unidos, en 1983. Según algunos expertos fue Nibiru, específicamente su fuerza de gravedad, la responsable del diluvio universal, la desaparición de la Atlántida e inundaciones frecuentes en el mundo, y cambió en el eje de algunos planetas del Sistema Solar. A principios del año pasado, la Universidad de Cornell y Lorenzo Iorio revelaron que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra ha sufrido un cambio. La existencia del planeta Nibiru es negada por la NASA. Sin embargo, un avistamiento de Nibiru en 2008, realizado con el telescopio del Polo Sur, desapareció en los archivos de la NASA. Gogleski en las coordenadas especificadas es una superficie de color negro. Según Goggle, la superficie de color negro es causada por un error en el programa de ordenador. El 29 de septiembre de 2011, la NASA confirma casi por error Nibiru barra Planeta X, en la conferencia Neo-Wise. Durante esta conferencia, Amima Inferno dijo, el Planeta X no existe, ella dice, el Planeta X no viene hacia nosotros. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿cuál es la razón por la que la NASA está buscando de nuevo a Nibiru barra Planeta X? Curiosamente, antes, científicos de Estados Unidos sugirieron, Nibiru podría ser creado por civilizaciones extraterrestres, para vigilar la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!